Hola amigos, Rafael Susolo, tu agente de bienes y raíces acá en Miami, Florida. Bienvenidos a esta serie de 8 videos y bueno, no perdamos más tiempo. El primer punto, selección del profesional de bienes y raíces que te va a representar, es decir, de tu realtor. En este punto debes ser súper cuidadoso, ya que debes primero que todo verificar que la persona que estás contratando sea realmente un agente de bienes y raíces. Para eso te voy a dejar un link acá debajo de este video, donde puedes ir a esa página que es el Department of Professional and Business Regulations en Florida y ahí puedes verificar que su licencia está activa, ok, que es realmente un agente de bienes y raíces. Segundo, verifica por favor, lo tienes en la punta de la mano, en tu teléfono, en la computadora. Entra a Google, coloca su nombre, verifica sus reviews. Los reviews hablan de cualquier persona. Cuando usted va a comprar un producto en internet, ¿qué es lo primero que hace? No va y busca el producto, busca los reviews, cuánto los han vendido. Entonces, ¿por qué no hacer eso en una decisión tan importante como lo es la selección de una casa? Luego que hayas seleccionado el profesional de bienes y raíces, y si no lo tienes, pues un servidor acá a la orden. Continuamos con el punto 2.